Solo te imagino desde la faz de la sed Con tus brazos extendidos sin saber que hacer Miro hacia el cielo, ya no entiendo bien Porque tu recuerdo me distrae, ya me olvide de tu piel Sabanas blancas hoy te envuelven Lágrimas de nubes hoy me hieren Ni noción del tiempo, hoy ya me quedo La noche se hizo un día y el sol ya me seco La noche se hizo un día y el sol ya me quedo Tu voz y tus palabras todo terminó Mi mente se ha cerrado en un negro dolor Solo te imagino, ya me olvide de tu piel Tu recuerdo me distrae, ya me olvide de tu ser Sabanas blancas hoy te envuelven Lágrimas de nubes hoy me hieren Ni noción del tiempo, hoy ya me quedo La noche se hizo el día y el sol ya me secó La noche se hizo el día La noche se hizo el día y el sol ya me secó La noche se hizo el día y el sol ya me secó